Ya regresé amigos, les voy a modelar ahora mi ropa. ¡Tarán! Bien, ando con esta blusa hermosa, mi cuchar y mi pants y tenis. ¿Qué les parece? Aquí ando bien arreglada para todos ustedes. Así que así andaré y me voy a poner mi delantar porque a mí no me gusta andar chorreada, mojada, no me gusta. No me gusta andar, para eso existen los delantares. Vean, porque a mí no me gusta andar mojada ni chorreada de nada. No, a mí no me gusta eso. Así que vamos a apagar esto. Miren, lo vamos a apagar y me pondré manos a la obra. Hacer mi limpieza. ¿Por qué están? Como no se la imaginan. Vean. Esto lo guardo o lo subo aquí arriba porque los gatos, el gato grande me lo muerde. Si no me lo va a arruinar y yo no quiero eso. No tengo que dejar que el gato me lo estén malestando mis cosas. Vean. Así que... Lo prometido es teuda. Como ven, cuando viene arreglado con mi delantar... Vean. Espero que me vean bien. ¿Van? Así que este... vamos a hacer limpieza allá. Allá. Así que espero que puedan ver. Vamos. Vamos. Vean. Vean lo que no hago. Ah. Y me arreglé el pelo. Vean. Me lo arreglé. Puse un ganchito, ¿eh? Me ve bien. Vamos. Así que manos a la obra. Me lo arreglé. Lo que tenemos que hacer es apartar las cosas. Acá. Y 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 acá. Rompost. Vamos a defender. Ih, seIS. Y acá, eran dos. Davta de polo. Las chufas. ¡Gracias! 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 De basura, de trastos, de todo un poco. ¡Gracias! 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 A los mudos los tengo, amigos. ¡Eres que hombre! Ya no usa la lavadora de trastos, no la uso. No me gusta usar. y 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 miren se puso bonito el día pero esta helado esta lindo pero esta fresquito esta fresquito este vino esta y y y y y y ¡Gracias! 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 A ver fijaros que hay mucha queso de murio. Me he puesto a cargar la otra batería, amigo. Voy a secar estos trastos porque no me caben en los trasteros. Hay que secarlos. Sí, amigos, a veces la gente se burla de lo gordo, de uno de gorditos. Pero no se ponen a pensar en que uno está gordo porque uno no quiere. Uno se engorda por... Hay unos piensan que la gente se engorda por estar comiendo. Pero no. Uno se engorda de preocupaciones, de tristeza, estrés, de enfermedad. Uno se engorda de todo, ¿verdad? Ya. Yo así digo que hay personas que... Yo he visto que se burlan de los demás. Y no tiene que ser así. Uno no se tiene que burlar porque uno se tiene que ver primero. Como uno es... Y algún día va a engordar también la persona. El que se burla se va a engordar, aunque él no quiera. Se va a engordar. Miren qué trasteo. Es que a mí no me gusta... Aquí está la lavadora de trastos, pero a mí no me gusta usarla. No, nunca me ha llamado la atención esto. Yo no soy de las... De las que van a gastar así energía como lavador de trastos. No me gusta, amigos. Por eso es que yo lavo los trastos. Y aquí me estoy. No, no me importa que me tarde. No me importa tardar, me lavo trastos. A mí me gusta. Me gusta lavar mis trastos. Me gusta lavar mis trastos. Como que viviéramos 100 personas acá. Pero no, es que pasa de que... Me gusta enseñarles a ustedes cuando yo estoy haciendo mis cosas, mis trastos, mis... De todo un poco. Bien. Así que... Aquí estoy. Amanecido bien, amigo, el día. Bien hermoso. Gracias a Dios. Vean. Que Dios nos ha mandado esta hermosa... Este hermoso sol. Wow. Nos ha mandado un hermoso día. No se lo disfruten, no, amigo. Lo disfruten. Mira. Hay que disfrutar el día. Hay que disfrutarlo con la familia. Permítanme, mira, aguantar estos... Es como unos telocatos. Ay, sí, amigas. Hay que disfrutar con este hermoso día. Todos estos cumbos de los gatos van a caer. Porque a los niños no les gusta comer en el mismo plato. Así que... Pero estos cumbos no los ocupo para otra cosa. No tienen tapadera. No tienen tapadera. ¡Uuuh! Son viejos. Estos son viejos. Qué más. Mira. Son delicados los niños. No les gusta... No les gusta comer en otras cosas. Este día no fui donde mi mamá. Mañana vamos. Primero día. ¿Veis? ¿Veis? Primero día vamos. Vamos para allá. Bueno, miren ya les ve los trazos. Ahora voy a poner los... Los... Que no... Están sus... No, si no creen que va a regreso. Tengo todavía. Tengo todavía. Tengo todavía. Tengo todavía. ¿Qué le parece? Todavía hay trastero acá. Todavía hay trastero. Ups. Quiero meter mi tomate y se vaya a darme. Pero no lo vaya a botar. No se preocupen que ya regresamos. No se preocupen que ya regresamos. Me regala like. Tengo que tener... No se preocupen que ya se va a meter. Claro. Agust posición.